Pues resulta que el mayor goleador en la historia del Real Madrid no se lo ha tomado muy bien y se ha filtrado la información de que quiere irse de España. ¿Y qué va a hacer? ¿Jugar solo los partidos que se disputen fuera de casa? No, Fuster, fichar por otro club. Ah, pues no pasa nada, los jugadores van y vienen. Bueno, menos Casillas, que solo va. Pero, ¿dónde iba a estar este hombre mejor que en el Real Madrid? ¿El mejor club del mundo? ¿El mejor equipo del mundo? ¿El entrenador con más suerte del mundo? Bueno, pues algo hay que hacer. Pero algo ya se está haciendo, porque en la plataforma Change.org ha salido una iniciativa en la que se puede firmar para solicitar que se le perdone la deuda al crack del Real Madrid. Arriesgado, emotivo, inútil. Que está Montoro, que este tío es implacable, salvo para los amigos. Es un killer, un killer, Montoro, un killer. Bueno, está claro que algo hay que hacer, porque Cristiano Ronaldo es un tesoro ibérico y por eso he salido a la calle para ver si los españoles nos dan alguna idea de cómo conseguir que a Cristiano se le pase el disgusto y se quede. A ver qué nos dicen. ¿Qué podríamos hacer? No sé, ¿pagarle más dinero? El público darle cariño. Primeramente tenía que pagar lo que ha defraudado Hacienda. ¿Está defraudando Hacienda? Que paguen. Si se quiere quedar, que se quede. Y si se quiere ir, que paguen 150 millones y hasta luego. No podemos caer en la misma trampa que hizo el Barça con Messi. Si es que comete el delito, pues tendrá que pagarlo. ¿Y qué quiero? ¿Que el Real Madrid se haga cargo de eso? No deberíamos hacer nada, mostrar el apoyo que le ha mostrado el presidente, que me parece correcto. Pedir perdón a todos los españoles y a la española y para adelante. A lo mejor no sería necesario que se quedara. Si lo ha hecho mal, pues lo siento que sea el mejor jugador del mundo, pero que se vaya. Y ahora ya por último, la pregunta definitiva. ¿Qué deberíamos hacer para que definitivamente se vaya contrao de Real Madrid? Yo pago porque se vaya. Si hace falta, hacemos una colecta si es necesario. Lo ceda al Atlético de Madrid.